Hola, soy Jerónimo de Carmen y hoy les voy a enseñar 5 técnicas o ejercicios diferentes de cómo tocar una escala flamenca. Bueno, pues como os decía, vamos a trabajar sobre la escala de 2. Entonces vamos a hacer, os voy a explicar diferentes técnicas o ejercicios de cómo tocar una escala para estudiar, ¿no? Entonces estamos en la escala de 2. Do, me, mi, fa, sol, la, si, do. Sobre esa, pero la voy a ampliar. La primera que os voy a enseñar es desde mí al aire. Entonces es muy sencilla. Bien, os la voy a hacer un poco rápida para que veáis cómo suena y luego os la voy a hacer lenta para que podáis estudiarla. Esa sería de arriba hacia abajo y subiendo de nuevo. Os la voy a hacer lenta. Esa es la primera. Ahora la segunda técnica o ejercicio, sobre esa misma escala, os voy a enseñar cómo es. La segunda técnica o ejercicio, sobre esa misma escala, os voy a enseñar cómo suena y subiendo la escala. La voy a hacer un poquito más rápida para que intentéis hacerla conmigo cuando ya la tengáis en vivo. La segunda técnica o ejercicio, sobre la misma escala, os voy a enseñar cómo suena y subiendo la escala. Esa es la segunda. La segunda técnica o ejercicio, sobre la misma escala, os voy a enseñar cómo suena y subiendo la escala. Lo voy a hacer un poquito más lento para que veáis cómo es. Es importantísimo que cuando toquemos las escalas, nunca repitamos dedo con cuerda. O sea, si estamos haciendo así, empezamos con índice, por ejemplo, índice, medio, índice. Terminamos con índice. A la segunda cuerda, cuando ya le toca la segunda cuerda, no podemos repetir índice. O sea, no podemos hacer índice, medio, índice y volver a hacer índice. Porque cuando queramos correr, perdemos velocidad si repetimos dedos. Es muy importante hacer índice, medio, índice y ahora medio, índice, medio, índice, medio. Nunca hay que repetir, aunque saltemos notas, aunque liguemos notas, aunque sean seguidas. Si terminamos en una cuerda con índice, no podemos tocar la segunda con índice. Y al contrario, si terminamos una cuerda con medio, no podemos repetir con medio. Porque cuando ya nos acabe la escala, si repetimos, no vamos a agarrar la velocidad que queremos y no vamos a picar bien. Cuarta técnica o ejercicio de la misma escala es ligando notas. Sería... Lo voy a hacer un poquito más lento para que veáis. Si veis, nunca repito, aunque sea ligado. Sería... ¿Veis? No se puede repetir, aunque liguemos notas. Y la quinta técnica o ejercicio, que os voy a enseñar sin saltar notas y sin picar, sería parecido a la que hemos hecho. Y así sonaría. Y así sonaría. Y ahora me pongo a hacer las escalas. Le hago, por ejemplo... Voy haciendo ese tipo de escalas. Y si sirve para calentar realmente, ¿no? Entonces, pues... Pues si la mano se va... Se va calentando y te sirve también, pues, de estudio, ¿no? Y yo lo utilizo para eso también. Hola, ya sabéis que soy querónimo de Carmen. Y no olvidéis comentar, darle like y suscribirse a mi canal. Muchas gracias y hasta luego. Muy bien.